Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Cosémonos y alegrémonos, vemos la gloria al rey que nos amó Cosémonos y alegrémonos, vemos la gloria al rey que nos amó Porque yo sé que Jesús se vive con los signos de los signos, aleluya Él es el alfa, Él es la omega, Él es principio y Él es el fin Él es el alfa, Él es la omega, Él es principio y Él es el fin Aleluya porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina, para siempre reina Aleluya porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina, para siempre reina Cosémonos y alegrémonos, vemos la gloria al rey que nos amó Cosémonos y alegrémonos, vemos la gloria al rey que nos amó Porque yo sé que Jesús se vive con los signos de los signos, aleluya Él es el alfa, Él es la omega, Él es principio y Él es el fin Él es el alfa, Él es la omega, Él es principio y Él es el fin Aleluya porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina, para siempre reina Cosémonos y alegrémonos, poseemos la gloria al rey que nos amó Cosémonos y alegrémonos, vemos la gloria al rey que nos amó Porque yo sé que Jesús se vive con los signos de los signos, aleluya Él es el alfa, Él es el alfa, Él es el alfa, Él es la omega, Él es principio y Él es el fin Aleluya porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina, para siempre reina Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma, cuando canto para ti Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma, cuando canto para ti Por tu grande amor, eres lo máximo y mi alma se goza Cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma, cuando canto para ti Por tu grande amor, eres lo máximo y mi alma se goza Siento gozo en mi alma, cuando canto para ti Por tu grande amor, eres lo máximo y mi alma se goza Cuando canto para ti, oh Jehová, cuando canto para ti Por tu grande amor, eres lo máximo y mi alma se goza Cuando canto para ti, oh Jehová, para ti Por tu grande amor, eres lo máximo y mi alma se goza Cuando canto para ti, oh Jehová, para ti